Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Por su parte el canciller iraní, Mohamed Rabat Zarif, asegura que Estados Unidos por sí solo ya no puede hacer frente a todos los desafíos a nivel mundial, por lo que necesita de otros países, y por ello, remato, debe esperar más reveses. Zarif asegura que Washington también fracasará en sus intentos por activar el mecanismo de SMAP-BAC, reactivación inmediata de las sanciones contra Teherán, eliminadas en virtud del pacto nuclear suscrito en 2015 entre Irán y el grupo 5 más 1, formado por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia, China más Alemania. Por su parte también el gobierno venezolano se expresó por el hecho a través de su canciller diciendo el mundo unipolar no existe, asegurando así el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que el rechazo a la propuesta de Estados Unidos fue un duro golpe contra el unilateralismo supremacista. Fin de la cita. Para seguir ampliando el plan que nosotros hemos construido para esta disertación de hoy, vamos a hablarle de otras reacciones y no podemos no citar a la superpotencia china quien le exigió a Estados Unidos volver a la racionalidad y frenar sus sanciones contra Irán. En otros temas hay que acotar que el portavoz del Ministerio de Exteriores Chino, Zhao Lijian, se refirió hoy al robo, y estoy citando textualmente, que pretendía ejercer Washington contra la aplicación TikTok y sentenció, sobre esto hablamos nosotros, recuerden, la semana pasada, cito textualmente, la libertad y la seguridad son solo excusas para que algunos políticos estadounidenses sigan con la diplomacia, estoy citando textualmente, cañonero, cañonero. A todas estas, y en medio de esta grandísima humillación que los Estados Unidos vivieron, se suma algo en lo cual los Estados Unidos se han vuelto más que especialistas, las fake news, las noticias falsas. Y una noticia que rodó prácticamente por los mismos días de esta votación en las Naciones Unidas, rezaba, que supuestamente Estados Unidos capturó tanqueros iraníes que venían supuestamente también a Venezuela. Salió a contradecir esta falacia nada más y nada menos que el presidente iraní. El 14 de agosto el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la confiscación de cuatro tanqueros presuntamente iraníes y bajo el supuesto de que su destino era la República Bolivariana de Venezuela. Estados Unidos y agencias internacionales de noticias como EFE o Reuters crearon, oído al tambor, EFE o Reuters, EFE y Reuters, para que sepamos bien de dónde surgió esta fake. Crearon una matriz de opinión y para respaldarlos adelantaron informes que resultaron, señoras y señores, ser falsos. Sí, EFE y Reuters están trabajando ahora, están comunicando con documentos falsificados. Gracias al portal de periodismo de datos La Tabla, el domingo se conoció que el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos con fecha 14 de agosto se contradice al explicar el motivo de la confiscación de los tanqueros. La tabla reveló imprecisiones en el comunicado, en el título y primer párrafo dicen que es combustible, Iranian foil y foil stipend, y en el tercer párrafo dicen que es petróleo, o es petróleo o es combustible. Los navíos Bella, Berín, Luna y Pandi no poseen además bandera iraní y tampoco partieron de ningún puerto persa, según las pesquisas realizadas por el portal en cuestión, a través de otros portales que tomó como referencia para buscar información acerca de la geolocalización de navíos. Por ejemplo, a través de marine traffic, uno puede ver en tiempo real cómo a lo largo del planeta se van moviendo los barcos y estos barcos en ningún momento salieron de un puerto iraní. Según el embajador de Irán en Venezuela, el suceso fue otra operación de guerra ecológica contra Irán, pues los barcos no son iraníes y ni el dueño ni su bandera tienen absolutamente nada que ver con Irán. Caracas y Teherán no han emitido información sobre nuevos acuerdos para el envío de gasolina tras el arribo de cinco buques, recuerdan ustedes, iraníes en el mes de mayo. Parece que estos barcos tienen buenas relaciones con Arabia Saudita, Arabia Saudí. Sería bueno buscar por ahí, sería bueno. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia Francesca ¿Cuál es el problema de la historia? La-